Esta semana me compré unos accesorios, con wifi, toma corriente, control universal, lámpara, smart, bueno, todo eso es para que el control remoto quede en la nada y lo manejás todo desde el celular. Prendes el ventilador, apagas la luz, prendes la tele, todo desde el celular. Y el celular nunca lo perdés. No, nunca lo perdés hasta que lo perdés, pero está bien, está bien que confíes en algo y que algo te dé seguridad, está todo ahí, listo. Es como con las películas que hacían así y prendían la luz y la apagaban. La persiana. Qué lindo, no pararse. Y bella genio, ¿no? Claro, qué lindo. ¿En qué hablan? Hola, Caramelas, ¿cómo andan? Acá Belén de la Plata. Un tip que por ahí ayuda a alguien. ¿Vieron en las puertas del bajo mesada, si tienen la suerte de tener? Bueno, le mando ganchitos de esos autodesivos y ahí cuelgo. Un trapo de repuesto por si el que tengo la repesada se me rompe. Ahí cuelgo el colador. Y uno va colgando todas las cosas que va necesitando tener a mano y no, cuando tiene las manos mojadas, por ejemplo. Abrazo. Muy práctico, es muy práctico. Pero no está tan bueno. Perdón, no te quiero bajar la idea. ¿Por qué? Porque lo probé. Ganchito con autoadhesivo, con humedad, con la humedad que hay en Buenos Aires. Se despega. Se llora, ¿no? Cuando dice me empieza a molestar, Nati Peluso está hablando de la humedad. Que haga frío y que haya humedad también. Claro, ¿tenemos sub y baja este 2022? Sí, ¿cómo estuvieron con el uso de las aplicaciones en las vacaciones? Justo quería rapear. ¿Cómo estuvieron? ¿Se bajaron a una aplicación nueva? Yo volví. No le cueldo. Hablamos de volver y volví a Duolingo con todo. Bien. Estudiando inglés. Estudiando, dice. Ah, qué cara dura. Ahora, estudiando inglés e italiano. Estoy muy avanzada. Volví después de que Duolingo te hace como berrinches. Y te dice, hiciste llorar a Duolingo hace una semana que no estás entrando, bla, bla, bla. Y ahora tengo una racha de 21 días. Si quieren aplaudirme, bueno, racha de 21 días sin sábado, domingo, todo estudiar. La otra también es apagar las notificaciones de Duolingo para directamente no saber nada. Es buena esa. Me pasó en las vacaciones, en el último hospedaje donde estuve, el anfitrión de este lugar, que era un departamentito muy lindo, nos pidió descargar una aplicación para poder abrir un portón automático para guardar el auto que había. Y le dije, no, no, justo le mentí. Le dije, no tengo señal, no voy a poder descargar la aplicación. Porque me parecía que iba a ser una aplicación que después iba a tener que borrar o tal vez me iba a olvidar y la iba a dejar para siempre en el celular. ¿Y qué? ¿Dejaste el auto afuera? No, lo podía hacer el remoto. Eso es. Te piden algo que de todas maneras se puede solucionar. Ojo que, perdón, que el dueño lo haga para escuchar las conversaciones de ustedes, a ver si están cuidando el departamento. Yo ya empiezo a paranoiquear ahí. Ciberparanoia. Yo entré a una tienda aquí en Palermo, aquí tiré para ser más sofisticada. Muy bien. Intercambio soy, o sea, pero no hablo español. Que me pedía que me baje una aplicación para escanear cada producto que había en el local para saber cuánto salía. No, dale. Me indigné. Me indigné muchísimo. Me indigné muchísimo. Y a los tres segundos había bajado la aplicación y estaba... No, no. Así enfocando todo. Pero es que de repente vicio. O sea, me indigné, me indigné y me envicié y quería ver cuánto era todo, todos los coditos de barra, saber cuánto salía. Esperá, y esa aplicación probablemente te servía para esa tienda, alguna otra y nada más. Esa tienda. Oh, malísimo. Bueno, precisamente en el sube y baja, en esta sección hermosa de Punto Caramelo, hacemos economía de aplicaciones. Realmente no necesitamos tantas aplicaciones en el celular, como por ejemplo una que se llama iBear. O sea, es una aplicación para simular que tomás birra. Ajá. Es solamente eso. Hay una aplicación muy conocida, te lo juro. Ahí lo estamos viendo en Twitch, YouTube, Cazeta O. Ahí la vi. A ver. Bueno, en 2007, un desarrollador, cuando el iPhone todavía no había nacido, en realidad, perdón, en el año en realidad donde ya empezó a aparecer los primeros iPhone, un desarrollador hace una aplicación que se podía descargar de iTunes por 3 dólares y era para simular en tu iPod en ese momento, donde tuvieras una pantallita, que estabas tomando birra. Y la gente en ese momento decía, qué bien, porque esto me hace dar cuenta los colores nítidos que se pueden ver en la pantalla y la capacidad del acelerómetro, que es este sensor que tiene el celular, que hace que puedas mover el celular y que la birra se vaya gastando, consumiendo. Esto después fue replicado años después en sistemas Android y hay un montón de gente que se descarga aplicaciones para simular que están tomando birra. Por supuesto, podés encontrarlo en todos lados, como iBear, como simulador de birra, podés encontrarlo. Y hay muchos comentarios en las tiendas de aplicaciones porque 4.3 estrellas tiene el simulador de birra, lo juro. Me parece un poco en vano, pero... Es un poco en vano. Pensá que hicieron ese comercial también, ese muchacho quedó en un casting, el que estamos viendo. Pueden pasar por YouTube, por Twitch, por Canal Cazeta O, algunos ya dicen que aplicación al repe. Al repe, ¿no? Es muy loco que Steve Sheraton, el creador del primer iBear... Y del hermano que hizo el hotel, ¿no? Claro, le fue mejor al del hotel. Le fue mejor al otro. Hoy está jubilado, pero después es contratado por Steve Jobs para desarrollar aplicaciones. A partir de 2008 aparecen las tiendas de aplicaciones en Apple y empieza como la catarata y furia de aplicaciones desarrolladas. Y este tipo después trabajó un montón para Apple. Hoy ya está, está retirado. Tenemos algunos comentarios de la gente que se descarga este tipo de aplicación para acumular, tomar cerveza. Por ejemplo, tenemos a Gervoni que dice, esta es una aplicación que no tiene ningún error. Pero tiene un error, porque no tiene más bebidas. Ah, una mema puede ser, ¿no? Una memucha. Una memucha. Camoncin Tonic. Jesús Romo dice, excelente aplicación, me quita la sed. ¿Entendés que funciona? Yo creo en todos los comentarios. A mí me da ganas de tomar birra, en serio. Claro, a mí me... Es contraproduce. Y son las 11 y 26 de la mañana. Por ahí si te pedís una pinta, después querés pedirte otra, a la tercera, en vez de pedirte la pinta, usás el simulador. Igual Ceronabo que hace en el bar ahí. Otra, otra, otra. No, yo tomo un telu. Nismo el mame, me voy a dar una otra, dice, claro. Sí, sí. Y Esteve, o Esqueres, Sirve mucho para borrachos, dice. Ahí está, justo lo que estábamos hablando. Cuando estás un poquito picadita... Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. No puedo creerlo. Esta es la que nos bajamos, digamos. Esta no bajamos. O bajar y borrarla. Bajar y borrarla para hacer economía. Un ratito y a la noche, una jodita, así, familia, amigos. Y después ya está, se borra, porque demasiado lugar en el celular. Hay una que sube. La quieren ahora, la quieren después. Yo me la guardo, cuando ustedes digan. Uy, yo estoy para escuchar la hora. Si hago el lugar, quiero... Ah, hagamos piedra, papel o tijera. Yo digo ahora, sol dice después. Dale. Piedra, papel o tijera. Te gané. Papel, sol. Es muy radial el piedra, papel o tijera. Sí. Pero si están viendo YouTube... Sol, papel. Gané yo. Pero el mejor de tres. ¿Quién en una resuelve las cosas? Vamos. Piedra, papel o tijera. Tijera. Hago yo, te corto, vamos uno a uno. Dale. Esto, ahí. La tercera. Uy, tengo unos nervios, negri. Sofovich arrancó así, sol. Vamos. Piedra, papel... Dale, dale, dale. Colgué con lo de Sofovich, me acordé de cosas. Piedra, papel o tijera. Y yo agarro piedra y te gano. Así que vamos ahora a la que sube. La aplicación que sube, que te invito a que descargues, se llama Kiwi. Pero no se escribe con W, sino que se escribe con G-U. Simulás que te comes un kiwi y es más sano que la birra, ¿no? Eso, digámoslo. Y sí. Esta aplicación, antes hablábamos un poco de los vencimientos de los productos. Sí. Esta aplicación, que fue desarrollada por argentinos y mucho orgullo, Maximiliano Dicranian, Mauricio Kremer y Gonzalo Castro Peña, ellos tres formaron parte de este proyecto, que tiene un montón de inversionistas, ya. Gente que pone dólares para decir, apuesto a Kiwi. Una aplicación que te paga por comprar productos que están muy cerca de vencer. No es hermoso. No te puedo creer. Es hermoso. Y pero, ¿está algo alterado el sabor? Algo ahí. O sea, porque vos ponés la fecha de vencimiento. Sí. Una semana antes, una semana después. No debería cambiar mucho. No, claro. No, en este caso, este proyecto arranca en una tesis de la facultad y significa que vos te descargas la aplicación, tenés un fácil registro, vas a poner a cualquier supermercado y las grandes cadenas de supermercado están todas registradas en la aplicación. Ves un producto que te lo distingue por panes, lácteos y otro tipo de productos y te dice ya en la aplicación, por ejemplo, si compras un pan hasta 30 días, hasta 30 días de vencer, te bonifica después hasta el 60%. Vos le tenés que sacar una foto a ese pan, le tenés que sacar una foto a tu ticket. Cosa que yo ya tengo descargada la aplicación y voy a probar por estos días cómo funciona esto de subir la foto del ticket. Porque en el ticket tenés muchos otros productos. Claro. La idea, bueno, es ver cómo funciona. Si te lo devuelven, tenés que registrar un CBU o una cuenta de mercado pago. Y está rica, viva, digamos. Esto está bueno. Esto es como la renta básica universal. Universal Cripto. Totalmente, sin factura, todo Barrani. Todo, todo por Fueri. Todo por Fueri. Está buenísimo, chicas. Viene a Phoebe y te dice, porque hay unos paras que te digo, te lo después de agarrar en... Y viene a Phoebe y te dice, es que te está por vencer el monotributo. Justo esto que te sobró del pan, lo pongo acá. Es para mí. Bueno, hay gente que maneja algún Uber para hacer una changa fuera del trabajo porque no le alcanza. Bueno, te podés hacer una changuita sacándole fotos a los productos por vencer. Kiwi se llama la aplicación y me parece una gran idea. Ahí va. Y le vas sacando cosas por vencer de otros. Me da el ticket, me da el ticket. A ver cuándo vence tu... Y le vas sacando fotitos. Cuidado, ¿eh? Sé que se da cuenta de este igual. Me gusta. Vamos al súper. Dale. Dale. Punto Caramelo. Los sábados a la mañana. En Urbana Play. En Urbana Play. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver, only thinks about himself. Here we go.